Finalmente ya llegó la primera administración del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, sin embargo, no se concedió recurso alguno para Saltillo. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública asignó a Coahuila 27.2 millones de pesos, de los cuales acaban de autorizar el primer depósito por 19 millones 92 mil pesos, que solo se distribuirán entre los municipios de Allende, Hidalgo, Juárez, Sabinas y Piedras Negras. Cabe recordar que la última vez que se había recibido algún subsidio en materia de seguridad para los municipios de Coahuila, fue en el ejercicio 2020, que incluyó a 11 ciudades con una bolsa total de 108.1 millones de pesos. El objetivo de este nuevo fondo es lograr el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, mediante la certificación, profesionalización y el equipamiento de los elementos policiales, así como el fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, así como la prevención de la violencia y la delincuencia. Básicamente la misma misión que tenía el Fortaseg o el Subsebún, pero con menos recursos. La ciudad de Saltillo se ha mantenido durante los últimos cinco años y medio como la capital más segura de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Imágenes de Antonio Durón para Telezócalo, Arturo Estrada.